La gente de nuestro equipo, del Grupo Barón de Ley, buscaba tierras por la Rioja. Por eso yo quiero felicitar una vez más al Grupo Barón de Ley por esta importante inversión. Hablaba de dos millones de euros solamente en la bodega, pero seguramente que otros dos millones se habrán invertido en lo que es la finca, la creación de puestos de trabajo, riqueza, en resumidas cuentas, en este entorno y sobre todo en un entorno tan bello como es este de Carboneras. Y ese es uno de los objetivos del Gobierno de la Rioja, precisamente, crear actividad económica en el entorno rural, que es una de las prioridades que tenemos y sobre todo actuaciones como estas sirven de ejemplo y ponen en valor además el potencial de nuestros pueblos y favorece además ese equilibrio territorial. Gracias. 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 Gracias.